mía paulino como van los preparativos hemos visto el desarrollo y nos ha encantado lo que hemos visto como tú lo ves cuál es cuál es el estado de ánimo como tuve que mañana mañana ya tendremos reino buenas tardes pudiste observar ha sido un poquito trabajo y tratar de que por lo menos no se pierda un evento sencillo sin público pero de por sí la esencia excelente hemos visto que la muchacha tiene mucha calidad en su participación también hemos visto que hay un buen estado de ánimo en las redes sociales cuál es tu apreciación en relación a eso yo creo que nosotros como coincidimos que uno de los mensajes es que por encima de las dificultades y las situaciones que se presentan debemos proseguir y acostumbrarnos con un gran tiempo a vivir en esta misma situación y subir el estado de ánimo y sobre todo el mensaje de que nosotros seremos los responsables de tratar de apastiguar este mal que nos afecta a todos que no que no excluye que no excluye color, raza ni posición social entonces llevamos este mensaje de que debemos de tener toda la precaución posible y con Dios por delante creo que vamos a salir de esto gracias Miguel Paulino con ustedes laureado mi hermano y el aprecio de siempre tu sabes que se te quiere tu sabes que se te quiere